Buenas noches, buenas noches, vi a Marcela y a Alessandro en la sala, pero preferí no interrumpir, ¿qué fue lo que pasó? Es que se armó la gorda, nos acabamos de enterar que Nisa cerró un collar valiosísimo ¿Y? Entre la muchachita esa y María Laura, le tendieron una trampa a Marcela El día de la boda por la iglesia le hicieron creer a Alessandro que Marcela se había robado ese collar Y desde ese día Alessandro le agarró coraje a Marcela y se dedicó a hacerle pagar su supuesto engaño Marcela Perdóname por dudar de ti, por buscar lastimarte de mis maneras Y por haberte querido cobrar con lágrimas, mi rabia y mi desilusión Yo, yo viví engañado No, engañado aquí fui yo No, no, con Valeria nunca pasó nada, yo te lo juro No, esa fue una de las muchas cosas que yo dije para lastimarte porque Porque yo pensaba que tú y Emiliano ¿Por qué confirmaría algo que nunca pasó? Porque estaba interesada en mí Cuando tú la confrontaste ella dio su oportunidad y Yo nunca vi en Valeria nada más de una amistad Por favor créeme, Marcela ¿Creerte? ¿Por qué tendría que creerte? Si tú nunca has creído en mí Te dije que yo no había tomado ese collar Que yo no era una ladrona Y aún así Sí, 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 pero ¿Tú viste ese video? Valeria ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que el día que juraste amarme para toda la vida Tú ya tenías el arma envenenada Y esa promesa no valió nada para ti No, 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 mira Esa promesa la hice Mucho antes de que estuviera fe en el altar Y vale todavía porque a pesar de todo Yo nunca dejé de amarte El amor, el amor ha sido Más fuerte que todas las dudas y que todos los rencores Confieso más en ese estúpido video que en mi palabra Me hiciste vivir un infierno Me lastimaste con tus actitudes, con tu indiferencia Con tus celos Con tu rabia ¿Por qué no enseñarme el video el mismo día de la boda? Yo te hubiera aclarado todo en ese instante Marcela Marcela En ese momento yo estaba En ese momento tu amor por mí Tu confianza Se esforó O peor Nunca existió A mí me hubieran podido mostrar mil videos de ti Jamás hubiera dudado Porque primero hubiera creído en tu palabra Por encima de cualquier implicado Todas las actitudes extrañas de Alessandro Desde aquel día de la boda Y todo porque creía que Marcela Se había robado ese collar Qué bárbaro Ni que necesitáramos joyas en esta casa Para mí es un maldito pedazo de metal con piedras Con un pedazo de metal que destruyó el amor y la confianza de una pareja que se amaba Sí, pero Alessandro Debió de haber creído en Marcela Alessandro también la pasó mal A veces también un hombre se ciega, se confunde, se tropieza ¿Qué hay de malo en ello? A ver, espérame tantito Tú no digas nada porque no me tienes nada contenta Mamá Mira, cállate Alba porque este muchachito me va a oír Mi amor Déjame A ver, dime, dime cómo te vas a casar con esa tal Selma Cuando juraste amor eterno por mi hija Mamá, por favor, no estamos discutiendo eso ahorita Alba, y quiero una respuesta ahorita, Amadeo ¿Es que no le va a gustar? Ya, ya Por favor, Rosa Déjalo hablar Ándale, habla, habla Está bien La respuesta es que no merezco a su hija Porque estando enamorado de ella Cometí el error de... Selma está esperando un hijo mío Sí, sí, lo... Yo lo reconozco Dudé y... Y yo hice el... El amor a un lado Pero me movieron tantos sentimientos encontrados que yo perdí el piso, Marcela El amor no se hace a un lado, Alessandro Está siempre ahí Las buenas Y las malas Y más a las malas Cuando todo se ve negro Es cuando más debe brillar Y el tuyo se apagó O no más la duda que lo que sentías por mí Por un amor así Que duda No vale la pena luchar No, 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 Marcela Mira, ahora estoy tranquila Ahora ya no me pregunto qué pasó ¿Por qué cambiaste tanto desde la boda? Ya no me siento culpable Me siento liberada No, 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 Marcela Marcela, si me das una oportunidad Mira, yo te prometo que en el futuro Alessandro, para ti, para mí no hay futuro Puedo más una mentira que lo que tú sentías por mí Eso no te lo puedo perdonar Marcela, ahora escucha Por favor, vete Marcela Ya no digas nada más Solo vete Te lo suplico Acepta ese dinero que te depositó María Laura como pago Por lo que le diste al banco Devuélveme la mitad del vendaval Sin condiciones Eso es lo único que quiero de ti Oduelo No, 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 no No Eso es lo único que yo contaré No, no, no Leyla No! No, no! No, 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 no No, no. No, no. No, no. No, no. Yo pensé que eras el único hombre decente que quedaba en este pueblo. Es que de veras contigo, Amadeo, me dan ganas de ahogarte. Si me merezco eso y más, yo lo sé. Pero si quieren traerle una escopeta. Es que de veras, Amadeo, todos los hombres son iguales. Prometen una cosa y hacen otra. De todo, de todo el mundo, de todos los hombres que hay en este pueblo me esperaba esto. Pero de ti, de ti no, Amadeo. Perdón, doña Sagrario, de verdad. No tengo disculpas. No, pues no, no tienes disculpa. Y no solo no tienes disculpa, sino que no tienes mamá. Eso, eso, justamente eso es lo que no tienes. No tienes mamá, caramba. ¿Que no su mamá de Amadeo es la señora Issa? Ya, mujer, ya cálmate. Suéltame. ¿Dónde? ¿Dónde estaba tu amor por Alba cuando veniste a meter la pata con esa personita? ¿Dónde? ¿Dónde? No lo sé, yo estaba demasiado confundido, doña Sagrario. En ese momento, Alba y yo... Ya, cállate. No me des ninguna sola explicación. Amadeo. ¿Qué he hecho? Amadeo, por favor, creo que es mejor que te vayas ya. Sí, sí, ¿verdad? Por favor, discúlpeme, doña Sagrario. ¿Qué pasó, hijo? Aclaraste las cosas con Marcela, ¿entendió? No. Para ella... Para ella mi amor no fue suficiente, papá. Y... Tienes razón. ¿Por qué no vas a tomar algo con nosotros? Creo que lo necesitas. No. Lo que necesito es un milagro. Yo voy a pedir por él, hijo. Ven con nosotros. Espera que comas algo. Necesito estar solo, mamá. Hijo, nosotros nos vamos a regresar a Huatulco, pero cualquier cosa que necesites nos llamas, por favor. Sí. Sí. Tienes razón. ¿No? Sí. No. 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 No te... No. 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 Yo no creo que sea una buena idea ponerte el tratamiento hoy, Marcela. Te veo cansada, ¿no? Sí, estoy hecha a pedazos. ¿Por qué no mejor descansas? No, no, es que tengo algo que hacer en el pueblo. ¿Qué cosa? ¿Vas a ir al pueblo? ¿Para qué? Bueno, pues yo sé mi cuento. ¿Me puedes llevar a mi lado? Yo cuento que... Mira, o me llevas tú o me voy en Huracán. Gracias, Marcela. Yo te llevo. No, a tardar mucho. Vamos. Me está diciendo que Octavia sí crece, es caro. No, qué barba. No lo oyes. Me ofreció dinero para sacar tu canción de la radio. Obviamente la mandé por un tubo. No sabía que causaras esas reacciones en las mujeres. No, hombre, pues es que también es una mujer. No, no, no. No, ¿y entonces qué es? No, pues es mi inicio y mucho moco, ¿no? Y por lo mismo yo ya quiero dejarla atrás, ya, ya. Pues qué bueno, porque se ve que no está bien de la cabeza. En fin. Aparte de eso quería comentarte. La canción se está pidiendo mucho. No. Así que antes de grabar tu primer sencillo, vamos a hacer una presentación con varias de tus canciones. Perdón. Creo que te lo solté muy directo. ¿Es en serio? Hombre, claro. ¿A poco crees que iba a vacilarte con algo así? Ve pensando en qué canciones te gustan. Vamos a hacer una selección entre los dos. Y si te va bien en la presentación y tus fans en internet siguen creciendo, pues el disco está asegurado. Y es solo cuestión de tiempo. Pero vamos por pasos, ¿no? Primero, la preparación, a seguir vocalizando. La grabación debe quedar perfecta. Y luego ya pensamos hasta en una gira. Y al rato vas a tener miles de fans. Hombre. ¿Por qué, María Laura? ¿Por qué me odias tanto como para hacerme pasar por una ladrona? ¿Por qué me hiciste pasar por todo esto? Sí, capitán. Ya no tardamos en llegar al aeropuerto. Cualquier cambio yo le aviso. Luciano, yo prefiero quedarme. ¿Por qué, Silvana? No sé. No me gusta volar de noche. Es mejor regresar cuanto antes, entiéndeme. Esta niña tiene que empezar a pagar lo que hizo. Ya pagué bastante siendo novedad del gordo. ¿Cuál gordo? El que me estaba chantajeando. ¿De qué estás hablando, misa? ¿Quién es ese tal gordo? El amigo del cuchi. El tipo que vino a bailar el collar. ¿Qué tiene que ver ese tripón en todo esto? Él siempre estuvo enterado de todo. Cuchi me llevó con él para empeñar el collar. Me estafó y me dio muy poco dinero porque según él el collar era falso. ¿Cómo va a ser falso? El gordo lo vendió. Se lo dio a un italiano. El mismo que se fue curioso porque le habían pegado en la cabeza. Él. Era un traficante de joyas. ¿Viste tu misa? Papá, es que yo solamente quería recuperar el collar. Pero no lo devolviste. Porque ya tenía planeado venir al vendaval y culpar a otro de sus sinvergüenzada. Sí, pero el collar fue y vino. Se lo robaron de la siena el día que ustedes fueron a conocer a Marcela. Por eso estaba tan histérica. Sí. Pero María Laura después lo recuperó. Y precisamente fue el gordo el que nos llevó a él. Así que él supo todo lo que yo pasé por el collar. Y a cambio de callarse se hizo tu novio, ¿no? ¿Y tú lo aceptaste? Dios mío, Misa. ¿Qué clase de mujer eres? Mami, es que tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo de él y por eso tuve que aceptar sus condiciones. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué, Misa? Hasta que el tipo quiso abusar de mí. Y por eso quise confesar todo. ¿Qué hizo? Entonces, ¿por eso te atreviste a hablar? ¿Por lo que el tipo te quería hacer? ¿Sí? O sea que no fue un acto de conciencia tu confesión. ¿Lo hiciste para que ya no te chantajearan? Sí. Es el collar. Misa, en este momento me vas a dar los datos de ese morrano infeliz. ¡Ahorita! No sé de qué estás hablando. No te hagas. No, pues que te lo juro que no sé. Tu amiga Misa ya me acaba de confesar todo lo que hicieron juntas. ¿Y qué se supone que hicimos? Como eres cínica, de veras. Te estoy diciendo que todo. El robo del collar. El enterrarlo en la tumba de mi padre. Todo. Y yo que todavía llegué a pensar que tu papá te había engañado. Pero hoy veo con gran tristeza que eres tan miserable como él. Marcela. Cállate yo. Te tengo que explicar. ¿Explicarme qué? ¿Cómo armaste todo? ¿Cómo ideaste las cosas para poder culparme? ¿Cómo esperaste hasta el último momento para evitar mi boda? Pues es que eso es lo que quiero que sepas. No fue idea mía. Todo se le ocurrió a la misa. Ya por Dios, María Laura, deja de mentir yo. Tú fuiste la que me regaló las semillas. Tú fuiste la que me dijo que eran para la buena suerte. Tú fuiste la que me dijo dónde debía enterrarlas. Tú sabías que me estaban vigilando. Que había un agente buscando el collar por toda la casa. ¿Lo sabías? Me hiciste quedar como una ladrona. ¿Y todo para qué? Para quedarte con Alessandro. Yo amo a Alessandro. Y lo amo como tú jamás lo has amado. Pero él no te ama a ti. El amor no se arrebata, niña. El amor nace. Y no te ama. Y nunca lo va a ser. ¿Y sabes qué? Dudo mucho que alguien llegue a amarte a ti. Dudo mucho que llegues a despertar ese sentimiento porque eres mala. Eres un ser perverso. Eso es lo que eres. Sí, Néstor. Es el valorador que consultamos. Cirilo Barrios. Bueno, ya tienes la dirección donde dice Nisa que vive. No, no recuerdo el número. Pero supongo que eso no será problema para ti, Néstor. Encuéntralo. Y tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Hazlo. Ahora entiendo la actitud de la señora Silvana al día de la boba. Sus palabras de odio, de rabia. La angustia que de haber sentido, de ver cómo su hijo se casaba con una ladrona, con una mentirosa. Yo solamente quería evitar la oda. No, María Laura, no se avise las cosas. Tú querías que me metieran a la cárcel. Tú querías apartarme de Alessandro de la forma que fuera. Y sabes que ahí lo conseguiste. Así a medias, pero lo conseguiste. No me mandaste a la cárcel. Pero terminaste con la fe que Alessandro tenía en mí. En nuestro amor. Y desde ese día Alessandro se dedicó a hacerme pagar mi mentira. Todo mi matrimonio, mis ilusiones, se vinieron abajo por tu culpa. Por tu odio hacia mí. Un odio que no entiendo porque siempre te di todo. ¡No es cierto, Marcela! Tú no me diste nada. Al contrario, tú me lo quitaste todo. Porque tú siempre fuiste la preferida de mi madre, ¿no? Mientras tú crecías con un padre que te adoraba, el mío se había alargado. ¿Con mi madre? Sí, con tu madre que seguro ella no convenció de largarse con ella. Yo perdí a mi madre, tú perdiste a tu padre. Estamos iguales. No, no, Marcelita, nunca. Nunca somos iguales. Tú siempre fuiste la bonita, la segura, a la que todos obedecían, ¿no? Los que todos están súper orgullosos. Y en cambio yo, yo que yo no era nada, ¿no? Y era ahí la apestada, la que no estaba nadie para mí, nunca. Claro, ahora entiendo todo. Ya. Estás siendo el rencor de rabia. Todos esos sentimientos que guardaste durante tanto tiempo ahora están saliendo a la luz. ¿Pero quieres que te diga algo? Nada de lo que dices es cierto. Yo crecí sin una madre. Crecí sin saber si algún día me quiso. Sin entender su abandona. Y a mi padre solamente lo vi consumirse día tras día. Mi madre me heredó una enfermedad que aún me persigue. Pero el respeto de todos. Ese me lo tuve que ganar a por su... No fue gratis, María Laura. Desde niña trabajé. Me gané cada una de las cosas que tengo. Mi gran consuelo, mi esperanza, llegó con Alessandro. Y tú terminaste arrebatándomelo. No lo arrepiento. No lo arrepiento porque tú no vales a un hombre común. Tú lo que mereces es quedarte sola. Solita y sin amor. Buenas noches. ¿Qué? ¿Quién? Que nos acompañe. ¡Estruyeron mi vida! No, Alessandro. No. Mira, tu vida no está con Marcela. Ella no te ama como yo. No voy a mover un solo dedo para sacarte de ti. Vas a pagar tus culpas. Y de todo lo que resulte responsable. Se me desgarra el alma De solo pensar Que te pudiera perder Que no quisieras volver Y que te olvidaras Que te necesito Se me desgarra la vida De solo saber Que te abrazaras al cuerpo De algún otro ser Y que te olvidaras